Iyamile Odo Iyamile Odo Iyamile Odo Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron Todos aquellos guerreros que a mi cultura basaron Opa, tala, las Mercedes, Cuchuque es la caridad Santa Bárbara, Chango, 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 Chango Va a empezar la ceremonia, vamos a hacer caridad Jundo Sevilla, un petica acá La casa está repleta y ya no caben más Y todos se preguntan qué diré el ecua Él abre los caminos, esa es la verdad Vamos a darle coco a ver qué nos da La gente sale, la gente viene Y todos piden lo que les conviene Voy a pedir lo bueno para mi mamá Y para mi familia la tranquilidad Que todo el mundo en esta tierra se porte bien Y se acabe la guerra Hay gente que te dice que no creen en nada No tengas pena, pide pa' ti No pidas cosas malas que te vas a arrepentir Y que tú quieres que te dé No se salla mi madre Coriánate Y que tú quieres que te dé Gloria Andréu Comito mate Y que tú quieres que te dé Y que tú quieres que te dé Dime qué es lo que tú quieres que te dé Porque tú quieres que te dé Pídele a Chango para que te sientas bien Porque tú quieres que te dé Desde África vivieron y nosotros quedaron Porque tú quieres que te dé Por eso pídele a tu santo, pídele a tu santo otra vez Voy a pedir pa' ti Por si acaso Lo mismo que tú pa' mí Si yo sé que nos queremos Coja mano, lo voy a hacer así Voy a pedir pa' ti Lo mismo que tú pa' mí Corazón lo siento Yo pediré para ti lo mejor, lo mejor Voy a pedir pa' ti Lo mismo que tú pa' mí Te repito que yo, 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 yo pediré Lo mismo que tú pa' mí Para amarte por siempre En mi vida el camino encontraré Lo mismo que tú pa' mí 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 Y que tú quieres pa' mí Y que tú quieres pa' mí Santa Bárbara bendita Ocho en la caridad Y que tú quieres pa' mí Y para ver el camino abierto Tenés que hablar con el lengua Y que tú quieres pa' mí Asegúrate, asegúrate Y que tú quieres pa' mí Con un rico en chancón Con eso te gano yo Y que tú quieres pa' mí Y que tú quieres pa' mí Y que tú quieres pa' mí Y danza, ecoaje y danza Ahí na' más Para todos los religiosos de mi Cuba Y del mundo Vamos a cantarle a los orillas Y vamos a empezar por el lengua Y mira como dice el coro Pelecuá, la vana Mira como dice ¡Vaisegué! ¡Vamos! Pelecuá, coja ya A la rollo te pasa el pío Pelecuá, coja ya Ay, elegua, elegua A su quere, quere, me Elegua, elegua A la valla y la noche Lederito Venimos, venimos con Obatala Pa' que nos dé mucha paz Y mucha, mira como Tranquilidad Obatala Díselo Ta' Winnie, Winnie Ahí dice que Obatala Caballero está Winnie, Winnie Obatala Repítelo Ta' Winnie, Winnie Ta' Winnie, Winnie Ta' Winnie, Winnie Obatala Obatala Repítelo Ta' Winnie, Winnie Ta' Winnie, Winnie Ta' Winnie, Winnie Obatala Le cantamos a la dueña del mundo Vamos a cantarle a Yemaya Caballero Oye, mira, oye Dice, mira Y vamos a pedir Y vamos a pedir Agua pa' Yemaya Pero que agua Aguita pa' Yemaya Agua pa' Yemaya Yemaya Se sube, se sube, Yemaya Agua pa' Yemaya Yemaya Se sube, se sube, Yemaya Agua pa' Yemaya Yemaya Se sube, se sube, Yemaya Agua Pero que hoy a iré, pero que hoy a iré Hoy a hoy a hoy a iré, hoy a paparolote Allá se la tererema, ya se la tererema Hoy a hoy a hoy a iré, hoy a paparolote Allá se la tererema, ya se la tererema Bueno señoras y señores mira, pa' que hierro no me toque Y yo no toque hierro te voy a decir Oye, pa' donde van los hijos dos cu Pa' la guerra Oye, pero pa' donde van los hijos dos cu caballero Pa' la guerra Oye, pa' donde me llevas, pa' donde me llevas Pa' la guerra Usted, usted que es un santo tan milagroso Y todo poderoso, mi viejito San Lázaro Oye, y mira como dice el moro pa' el viejo Mira como dice, como Pa' pa' el, pa' soroso Ay, pero que va pa' el, pa' soroso Pa' el, pa' soroso Pa' pa' el, pa' soroso Pa' el, pa' soroso Ay, que te estoy cantando bonito y mira yo como lo gozo Pa' pa' el, pa' soroso Te estoy pidiendo tu bendición por ser un santo tan milagroso Pa' la loma y que me llevas pa' la loma Andan diciendo la gente que yo tengo una casa en la loma Pa' la loma y que me llevas pa' la loma Oye, pero pa' que tú me llamas No me llevas pa' la loma No me llevas pa' la loma No me llevas nada, 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 no me llevas nada. Llegó el momento de cantarle a la patrona de Cuba, la Siga de Ochu con la mano pa' arriba. Porque ustedes no saben, ustedes no saben lo que son ustedes, desde que salieron del viento el de su madre, no saben lo que tú eres mami. Dame te pido luna, dame te pido luna, dame te pido luna, porque tú bailas con tremenda sabrosura, dame te pido luna, de la bendición de la Siga. Dame te pido luna, dame te pido luna, dame te pido luna. Más abajo está la calle, de reina que es tan gloriosa, y no es que lo diga yo, que somos monta que fue por eso. Cabio Sile Chacó, y mira vamos a irse al oro por Dios. Cabio Sile Chacó. Rompelo, si no sabes no te metas. Cabio Sile Chacó. Esto tiene maná, esto tiene sabor. Cabio Sile Chacó. Digo la mano pa' arriba, aquí estoy entero. Cabio Sile Chacó. Sí. Cabio Sile Chacó. Cabio Sile Chacó. Sí. Cabio Sile Chacó. 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 Señoras y señores, vamos a cantarle, mira, oye, a Changó Y mira como dice, mira, oye, y el que tenga algo rojo, que lo saque Repito yo, y el que tenga algo rojo, que lo saque Anda, y el que tenga algo blanco, que lo saque Y el que tenga un collar de Changó, Changó, que lo saque Y el que tenga la mano de Urula, que lo saque Y el que tenga cascarilla, que lo saque Y el que se meta conmigo, que lo saque Ay, una azúcar, ¿o qué? Conmigo vamos a Changó Ay, no te metas mamacita, no te metas pa' Conmigo vamos a Changó Si no, no sabes pa' qué, te metes conmigo Conmigo vamos a Changó Repíteme el trivillo Conmigo, véname pa' allá Conmigo, véname pa' allá Conmigo, véname pa' allá Y que tú quieres pa' mí Así, tranquilidad, le pido para la Y que tú quieres pa' mí Señora, mi, donate, mi canto va para usted Y que tú quieres pa' mí Y alza, ecuaje y alza Y que tú quieres pa' mí Agua Barrú, Agua Goya Agua Pierce Agua Louise Agua